muy buenas tardes seguidores de esta su página pisaco ciudad de maría estamos en la calle ferrocarril nacional atrás de cristo rey y donde viven y pasan pues algunos días nuestros hermanos migrantes que van pues a buscar el sueño americano y que les pedimos que se cuiden mucho que hagan oración que se porten bien en su viaje para que dios les conceda llegar bien a su destino y miren pues ahora hay gente de honduras quien viene de honduras ahora le honduras del salvador no de qué otro país venezuela pues bueno somos católicos esta comida la mandan la familia lechuga olvera olvera osorno peralta olvera con de santamaría juárez clapale la familia barrios garcía barrios garcía la señora almacerón también manda comida y las y la familia lechuga sánchez pues mandamos saludos a todos nuestros amables seguidores que han mandado la comida para nuestros hermanos migrantes hoy es 12 de enero del año 2023 y es el día de la misericordia cada 12 de mes se reparte la comida a los pobres con el apoyo de pues a pisaquenses ahora nos vamos a formar nos vamos a formar van a tomar un contenedor van a tomar un jugo y una naranja si pues cuídense mucho y que dios los bendiga en su en su camino ya pues estamos comenzando a repartir la comida a los pobres y más necesitados de esta ciudad de apisaco y hoy le recordamos que la virgen de la misericordia cumple 83 años de ser nuestra patrona si muchas gracias cuídense mucho y y que dios los bendiga que la virgen los cuide sí gracias gracias cuídense muchos hay hay juguitos hay hay naranjas que mandan las familias que ya mencioné miren que tomen su naranja tomen sus jugos y seguimos haciendo el día de la misericordia estamos con nuestros hermanos migrantes aquí en la calle ferrocarriles nacionales atrás de cristo rey y miren siguen bajando hermanos migrantes desde el albergue de la sagrada familia para seguir repartiendo la comida a los pobres y pues hoy también estamos recordando que la virgen de apisaco cumple 83 años de ser nuestra patrona y le le pedimos a la santísima virgen que nos cuide que cuide a toda la ciudad y que cuide a nuestros hermanos migrantes a los pobres que que viven también en esta ciudad de apisaco miren qué bonito niño ya está comiendo su jugo se llama la verdad niño y miren qué bonito ya lleva su comida y esta es la bendición de dios y es una bendición pues poder ayudar a nuestros hermanos migrantes pues que dios los bendiga que dios bendiga a todas las familias que nos han apoyado durante estos dos años cinco meses trayendo pues apoyándonos para traer la comida a los pobres y más necesitados de esta ciudad y miren vienen más hermanos migrantes que vienen a traer sus contenedores que hoy realmente los contenedores están muy ricos qué tal está la comida cuéntanos que espagueti verdad que bueno porque ustedes que casi no comen picante verdad sí sí pero el mexicano come más picante verdad y qué está la torta si está rica de dónde eres honduras pues cuídense mucho y pórtense bien en su camino pues miren ya no ella mandó a traer a más hermanos migrantes seguimos repartiendo la comida bien acá están las naranjas los jugos pues que dios bendiga a nuestros hermanos migrantes y que dios bendiga a todas las familias que mes con mes nos apoyan para traer la comida a nuestros hermanos migrantes y a los pobres de la ciudad de apisaco pues ya llevamos dos años cinco meses quien quiera ayudar y sumarse para el próximo mes de traer la comida a los pobres pues háblenos por teléfono o contáctenos en la página apisaco ciudad de maría muy buenos días que dios los bendiga cuídense mucho gracias gracias